y para conocer más sobre la visita de la delegación de los eurodiputados nos acompaña el día de hoy José Dávila, ex embajador de Nicaragua en Alemania, gracias por estar con nosotros, qué gusto conversar sobre este tema tan importante para nuestro país. Me gustaría que empecemos hablando, don José, sobre cuál es la función de la Eurocámara. El Parlamento Europeo es como lo dice su palabra, el Parlamento de Europa, Europa son 28 países con unos 510 millones de habitantes que son electos popularmente, son un total de 750, 751 diputados y son parte de la Unión Europea, uno de los organismos claves de la Unión Europea y la Unión Europea ya sabemos que es uno de los grandes polos de poder dentro de la configuración mundial actual donde aparece Estados Unidos, Japón o China y la Unión Europea como la unión de 28 países con una estructura totalmente desarrollada, con un consejo de ministros que opinó sobre Nicaragua en estos días. Entonces, el Parlamento Europeo viene siendo los que dictan las leyes para toda Europa. A diferencia de nuestro Parlacén que es un foro de discusión y sus leyes no se aplican en Centroamérica, el Parlamento Europeo, una ley que aprueba es obligación de los 28 países a adoptarla y el Parlamento Europeo sigue las instrucciones, hace las leyes pero sigue las instrucciones del Consejo de Europa que son los primeros ministros. En fin, es un gran, es muy importante lo del Parlamento Europeo, es un gran organismo y muy importante dentro de la estructura de la Unión Europea que es una de las fuerzas mundiales, políticas y económicas que existe en lo que es el orden mundial actual. ¿Qué representa para Nicaragua la Unión Europea en términos económicos? Ah, muchísimo. La Unión Europea, como hemos dicho, 28 países unidos tienen relaciones con todo el mundo y con Nicaragua en concreto, aquí en Managua y la Embajada de la Unión Europea existe además de las embajadas de los países, existe una serie de proyectos departamentales, municipales, regionales de la Unión Europea que en distintos rubros, sea de agua potable, de apoyo a la sociedad civil, aspectos ecológicos, pero también existen a nivel de sociedad civil, apoyo a la no violencia, el desarrollo de la cultura política, apoyo presupuestario, en fin, es un gran paquete de ayuda que lamentablemente ha venido disminuyendo desde el 2008, que algunos países ya no estaban de acuerdo con los fraudes electorales, ha venido disminuyendo y hoy se encuentra en un nivel muy bajo. Lamentablemente al gobierno no le importó eso porque tenía en ese momento la ayuda de Hugo Chávez, pero hoy la situación es muy difícil en ese sentido pues la Unión Europea tiene mucho que ver. Además existe lo que se llama el acuerdo de asociación con Europa, que es con toda Centroamérica, donde además de la parte comercial existe lo que se llama la parte del diálogo político y la cooperación con distintos aspectos de medio ambiente, también de los derechos humanos. El diálogo político basado en todos los planteamientos de la ONU, por ejemplo, respecto a los derechos humanos. Entonces ese acuerdo pues que está funcionando desde 2013 y que llevó nueve años a ese acuerdo entre Centroamérica y Europa. Entonces no puede ese acuerdo estar funcionando donde está un país de una crisis como la que estamos viviendo hoy. Entonces es mucha la relación de la Unión Europea con Nicaragua en lo económico, pero también en lo político, porque tal vez este punto es bueno decirlo, a diferencia de los tratados de libre comercio, que son comerciales, como la palabra lo hizo, económico, este acuerdo de asociación con Europa lleva el diálogo político y lleva la cooperación en distintos aspectos que promueven un desarrollo integral de la región como tal. Y Europa está preocupada con esta crisis porque ellos quieren a Centroamérica unida, quieren el desarrollo democrático, quieren elecciones libres y por eso pues es la preocupación que existe actualmente en Europa. Esta delegación viaja o ha viajado a otros países que presentan la misma situación o similar al de Nicaragua y siempre viajan a los 11 eurodiputados. Sí, efectivamente, es que recordemos que desde hace rato viene el problema de Venezuela. Venezuela es el gran dolor de cabeza de toda la comunidad democrática internacional y en el caso de Europa, por supuesto, han estado muy incluidos, hicieron muchos llamados al diálogo, al pluralismo, a las libertades, a unas elecciones libres, pero ha sido difícil. Entonces, ahora resulta que ahora es Nicaragua también. Entonces, Europa no puede tener como socio máximo que hay una gran relación entre la Unión Europea y América Latina por medio de España, que es como el puente. Y hay una preocupación muy grande por Venezuela, que sabemos cómo está en estos momentos la situación, y por Nicaragua, que es una crisis realmente que tiene asombrado al mundo entero y están urgiendo por una salida pacífica, una salida de esta grave crisis, porque nuestro país no puede aguantar así la situación como está. Estamos viendo en imágenes los eurodiputados que visitan Nicaragua y precisamente mi siguiente pregunta es sobre en qué consiste la visita de la Eurocámara a nuestro país. Según todo lo que uno entiende, analiza, ellos vienen con un mensaje claro. esta delegación del Parlamento Europeo que está llegando, de estos 11 eurodiputados, quieren una solución a la grave crisis de Nicaragua. Nos consideran sus socios, nos respetan, nos han ayudado, pero quieren una solución. Ya no aceptan más esta crisis. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ellos? Que se reinice el diálogo nacional de buena fe. Yo creo que ese va a ser el mensaje central, porque la Unión Europea en su desarrollo, sus últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido un desarrollo democrático muy maduro y ellos abogan siempre, por ejemplo, cuando hay crisis en Europa, abogan por elecciones adelantadas para resolver, por los diálogos nacionales. Entonces, yo, es más, pues, quiero decir algo. Para mí, esta avenida del Parlamento Europeo es probablemente el último tren en que el gobierno de Nicaragua debe montarse si tiene intenciones de una solución pacífica y política a nuestra crisis. Si piensa en otro tipo de solución, Dios no lo quiera, ya eso ya no se puede ni imaginar uno. Pero vienen a buscar, a decirle al gobierno, hagan un diálogo, busquen las elecciones libres, porque las elecciones libres es el método más legítimo, pues, de preguntarle al pueblo, ¿están conformes ustedes o quieren un cambio? Entonces, el Parlamento Europeo viene a eso. Y el gobierno debe saber claro, porque esto lo viene diciendo Estados Unidos, la OEA, toda América Latina, el grupo de Lima, y ellos se han resistido. Pero llegó el momento en que el país ya no aguanta. Y ahora viene el Parlamento Europeo, gente muy seria, como todo, pero gente que viene muy clara, 11 diputados de las distintas fracciones que hay por los países de Europa, a decir al gobierno, esta crisis no puede seguir. Así que, en la unidad azul y blanco, por ejemplo, donde estamos integrados, se considera de que la importancia de este viaje es justamente hablar del diálogo nacional y que el gobierno finalmente acepta, acepte que esta crisis no puede seguir y que lo que se necesita es un diálogo nacional. Y la manera concreta es unas elecciones libres adelantadas. ¿Aceptará Ortega la propuesta que creemos traen los europeos? Bueno, eso está por verse. ¿Cómo aporta las reuniones que se va a hacer con la sociedad civil o exactamente a diferentes partidos políticos opositores a la misión que trae la Eurocámara? Sí, los europeos son, ellos son muy, como diríamos, muy científicos, muy serios. Ellos, en primer lugar, ya tienen todos los informes sobre Nicaragua, todos. Ellos no se basan en lo que les dicen, que una llamada telefónica, que una visita, que alguien quiere ir a verlos, a meterle un cuento, otro cuento. Ellos tienen los informes y ellos quieren venir a constatar, y por eso van a hablar con el gobierno, con la inglesa, con la oposición, con la sociedad civil, con periodistas, etcétera, porque van a constatar todo eso y ya sabemos que ellos han venido diciendo, hablando del diálogo nacional. Y seguramente, ahora que tomen esta fotografía actual del país, que es gravísima, ellos van a salir convencidos o van a convencerse que es lo que necesita Nicaragua para salir de la crisis. Y nosotros estamos bastante confiados de que le hablen claro al gobierno y que el gobierno por fin entienda que Nicaragua no puede seguir así. Y este, lo digo yo, no sé si es un poco exagerado, pero probablemente es el último tren en que se puede mostrar el gobierno si quiere un diálogo nacional. Sí, muchas gracias, José Dávila, quien es ex embajador de Nicaragua en Alemania, por habernos dado esta percepción o su aporte en cuanto a la visita de la Eurocámara, así que Eurocámara Europea. Así que muchas gracias, un gusto. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con mucho más acá en NotiVoz, información responsable.